Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red Nos vamos a hacer el cóctel Washington Apple A ver que os parece, en un vaso, es directo en el vaso Venga, en un vaso echamos unos hielos, ahí Unos hielitos Tres y cuatro, luego si hace falta más Usaremos uno más ¿Qué nos lleva? Nos lleva, de vodka, dos onzas 60 mililitros de vodka Uno Y dos, dos oncitas de vodka Ahí De licor de naranja, media oncita Licor de naranja Uy, licor de naranja, de manzana Uff, hoy estoy espesito Licor de manzana, media onza, que son 15 mililitros por ahí Estoy espesito Venga Jugo de manzana, nos lleva tres onzas 90 mililitros Uno Dos Y tres De jugo de manzana 90 mililitros Jugo De limón Nos lleva un cuarto de onza Que son ocho mililitros Un cuartito de onza Ocho mililitros Vamos un poquito Ahí Vamos A remover un poco con una cuchara Venga Por ahí Lo mezclamos todo un poco ¿Vale? Es con una cucharita Washington Apple Muy fácil, ¿eh? Venga Ya está Ahí ya lo tenemos rebolto ¿Qué le tenemos que echar? Por encima le echamos un cuarto de onza de jarabe de granadina Un cuartito de onza de jarabe de granadina Por ahí Por encima un poquito más Cuartito Ocho mililitros Cogéis por ahí Y lo echamos por encima ¿De acuerdo? Mirad Ahí está ¿Con qué lo vamos a decorar? Lo vamos a decorar Con un trozo de manzana Venga Le ponemos ahí Un trocito de manzana Lo encajáis por ahí ¿Vale? Y se la ponemos ahí Un trozo de manzana Pues ahí tenéis Un cóctel directo en el vaso Muy fácil de hacer El Washington Apple Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Y ya sabéis A ser felices Chao